Ray Barber Shop Cortes para todo tipo de cabello Titanium Plus Magazine El magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com Progressive Recycling compra todo tipo de metales Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras Abrimos de lunes a sábados, informes al 678-708-0450 Progressive Recycling te cambia dinero por metales Continuamos con el fútbol local y en la gran final femenil de la Liga Hispana Super 7 Once Águilas derrotó en un dramático 3-2 al plantel latinas María Belén Ortiz, autora de dos goles para Once Águilas Y la defensora Darlene Urbina platicaron con Fanatico Sports La idea era jugar lo mejor que pudiéramos marcar el equipo contrario En la semifinal también nos salieron y hoy somos bicampeonas porque hay varios jugadores que eran bicampeonas con Once Águilas Mi segundo torneo y el primero fuimos campeonas, hoy me tocó hacer con todas bicampeonas también Algunas nuevas pero casi es el mismo equipo del campeón anterior Quizás ya estábamos un poco cansadas Y bueno el otro equipo era favorito porque traía bastantes jugadoras buenas, la mayoría juega Nosotros también jugamos pero hay unos que no juegan tanto pero yo creo que la base fue de que siempre buscan a la jugadora que juega y pues tocarnos Tocar más rápido, no andar individualmente jugando porque a veces no funciona eso Entonces es tocar, tocar y aunque no tengas confianza a otra, a los demás jugadores que a veces juegan muy poco Pero hay que darles confianza también a ellas y creo que tocar más rápido Aunque en rapidez, obvio que nosotros pues ya les está un poquito mayores al otro equipo que eran jovencitas Entonces yo creo que la experiencia también nos ayudó bastante Pues estuvo un poquito reñido porque los dos equipos tenían con que, o sea venían fuertes los dos Entonces pues hicimos lo que pudimos y pues cayó el primer gol de mi hermana Silvia Luego el segundo y Belén con dos anotaciones y pues se hizo lo que se pudo y estuvo bueno, muy bueno, hubo competencia Mi posición es la defensa media y pues yo tengo que mover a toda mi delantera, arriba, en medio Porque pues bueno, el partido no depende solo de mí, yo distribuyo los balones, todo, pero sí, muy bueno Y a distribuir los balones a mis compañeras, se estuvo muy bien, muy interesante Y pues todas hicieron lo suyo, muy bueno, todo el partido y sí, pues todas pusieron un poquito de su parte Todas las muchachas que quisieran jugar fútbol, que pues que se animen, pues nunca es tarde para empezar Y pues si nunca han jugado, pues aquí se aprende, es muy divertido, muy sano, muy bonito Al que le gusta, pues lo juega con pasión y lo juega con todo Somos amigas y todos ahí, pero sí, estaba la delantera muy buena, una niña muy buena, tiene carrera La hermana también, muy buena media y pues la defensa también, pero Steffi también, muy buena Pero sí, ahí estuvo competente el equipo y pues hizo lo que se pudo, pero siempre tiene que haber un mejor Y pues aquí estamos nosotros Hacemos un corte comercial, pero ni se muevan, que ya regresamos con más deportes aquí en Fanatico Sports Progresive Recycling compra todo tipo de metales Cobre, aluminio, bronce, electrodomésticos, neveras Abrimos de lunes a sábados Informes al 678-708-0450 Progresive Recycling, te cambia dinero por metales Santa Fe Mall, está de aniversario Ven y celebra con nosotros grandes promociones y eventos Qué orgullo cumplir 13 años sirviendo a nuestra comunidad Todo el mes de agosto, Santa Fe Mall, tu destino Titanium Plus Magazine, el magazine para deportistas con secciones de fútbol, automovilismo, boxeo y otras disciplinas deportivas Búscalo todos los meses en tus comercios amigos o visítanos en www.titaniumplusmagazine.com